Durante el actual verano 2022, los Joven Cruz de Computación y Electrónica del municipio de Campechuela han dispuesto sus tres instalaciones para brindar ofertas recreativas a los más jóvenes. Dichas instalaciones brindan cinco aulas para la prestación de servicios en este verano 2022. Contamos con videojuegos para los niños, torneos de Dota, competencias en red. Además, brindamos otros servicios como la copia de mochila, venta de licencia de antivirus, descontaminación de dispositivos. Entre otras actividades, brindamos cursos cortos de verano, como son los cursos de navegación en las redes sociales y cursos de redes. Tenemos gran masividad de jóvenes que asisten a nuestras instalaciones, que prefieren venir a nuestro joven club que ir a otras actividades que se realizan en el municipio. Sin dudas, esta es una de las soluciones más atractivas para el deleite de los jóvenes del territorio que viven con intensidad cada jornada de este verano con todos. Manuel Palomino para en directo.